¡Espera! ¡Terminó! Este fin de semana se destaparon los 20 nombres de los galanes que formarán parte de la nueva temporada del polémico show Solo para Mujeres. Y en redes sociales circularon algunas fotografías de la candente sesión de fotos que realizaron, donde todos muestran sus esculturales cuerpos y dan una probadita de lo que se podrá ver en este espectáculo. El elenco está encabezado por rostros conocidos como David Cepeda, Eleazar Gómez, Latin Lover, Jorge Aravena, Juan Vidal, Ramiro Fumasoni, Juan Ángel Esparza y Marcos Montero, el actual novio de Susana González. Además de ellos, Sergio Mayer y Alexis Ayala, productores del show, darán oportunidad a caras nuevas que prometen dejar sin respiración al público femenino, como César Ureña, José Carlos Ferrara, Rafael Nieves y Emanuel Palomares, exnovio de la sexy Irina Baeva, entre varios más. Ellos son los galanes que se quitarán toda la ropa para deleitar al público femenino y ya se encuentran dándole duro al gimnasio y a la dieta para arrancar gira en la Ciudad de México los próximos 21, 22 y 23 de septiembre. Según declaraciones de Mayer, a conocido periódico de circulación nacional, este será uno de los elencos más fuertes que ha tenido solo para mujeres, pues incluye a muchos artistas de renombre que tienen gran cantidad de seguidoras no solo en México, sino en distintos países, y planean recorrer gran parte de la República Mexicana y los Estados Unidos. Para todos sale el sol, Diego Barrios. Pues muy guapos, la mayoría, otros no me gustan tanto, además dicen que Gabriel, que Gabriel Sol, me quedé con la nota de Gabriel Sol, dicen que David Cepeda está ganando obviamente mucho más que todos, pero sabes que Anita, aquí, sí claro, pero aquí que le vamos a ver a Cepeda, y ya lo mostró todo. Es que hay para todos los gustos en esta nueva generación. Pues yo sí los veo guapos, Jari, que si gente anda. Además también, Juan Vidal también ya mostró todo, ya ven que ahí mostró. Pero es por si las mujeres, las personas lo quieren ver en vivo. Oye, Leacar Gormes trae un cuerpazo, Ramiro Fumazón y es guapo, David también, me parece que está bien el elenco. Muchos del CEA también son como caras desconocidas. Jóvenes de cuerpazo como uno, Jari. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.